En el valle de frescas aguas con mi Señor, yo moro con mi buen Señor Jesús, del rebaño de Cristo gozo yo sin cesar, su oveja soy. En el valle de frescas aguas con mi Señor me da, sombras hay, piedras hay, la montaña, pero estoy con mi Jesús. Cuida fiel su rebaño el buen pastor con amor, él lo conduce donde pastos hay, con amor él protege a su rebaño Jesús. Su oveja soy. Manantial, en el valle, su fresca, la montaña, fresca sombra mi Señor me da, sombras hay, en el valle, piedras hay, la montaña, pero estoy con mi Jesús.